Hola, soy Pedro y formo parte del equipo técnico de Fitogar. En esta ocasión os queremos hablar de los hongos causantes de podredumbres, sobre todo en naranjas del grupo Nabel y del grupo Blancas. Por lo general, estos hongos se suelen clasificar en dos bloques, aquellos que infectan la fruta en el campo antes de la recolección y aquellos otros que la contagian después de recolectada, es decir, durante el transporte, la manipulación en el almacén, en las cámaras de desverdizado o en las cámaras frigoríficas. Las infecciones en campo están supeditadas a la lluvia, el rocío, la niebla, el viento, condiciones meteorológicas necesarias para que las esporas desaparezcan, se dispersen, contagien y germinen. En cambio, las infecciones por recolección precisan de lesiones previas, a menudo de escaso tamaño, producidas durante la recolección o en el proceso de acondicionamiento ya en el almacén. Estas heridas facilitan las infecciones causadas por hongos como Penicillium digitatum, podredumbre verde, Penicillium italicum, podredumbre azul, Alternaria citri, podredumbre negra, Botrytis cinerea, podredumbre gris o Geotrichum candidum, podredumbre amarga. Sin embargo, centrándonos en las podredumbres en el campo, destacan hongos de los géneros Coletotrichum, Rhizopus y sobre todo Phytophthora, en concreto Phytophthora citróptora, causante de la podredumbre marrón o aguado. Los ataques de este hongo proliferan durante los meses de otoño, espoleado por las lluvias y coincidiendo con el cambio de color de la naranja. Normalmente, las salpicaduras de las gotas de lluvia en el suelo sitúan las esporas sobre las faldas de los árboles, la infección se produce en cualquier parte del fruto. Los síntomas se evidencian al cabo de un tiempo que oscila entre los 5 y 10 días, dependiendo de la humedad y la temperatura. Para el control químico de la enfermedad, recurrimos a aplicaciones de fungicidas, cuando se pronostican lluvias o inmediatamente después de producirse. La acción del cobre o del mancocep se basa en inhibir la esporulación. Por tanto, hablamos de acción preventiva y deberán aplicarse antes de la infección. En el caso de Fosetil-AL, al ser un fungicida sistémico, puede llegar a interrumpir el desarrollo del hongo en el interior del fruto, siempre que el tratamiento no se aplace más allá de 48 horas después del inicio de las lluvias. No obstante, habrá que tener en cuenta que hay cadenas de distribución de fruta que no admiten los residuos de fosfonatos provenientes de la aplicación de Fosetil-AL. Por otro lado, convienen para un mayor control de fritóptora determinadas prácticas culturales, como evitar la formación de ramas con fruta en la parte baja del árbol o favorecer la aparición de hierbas en la banqueta, por ejemplo del género Oxalis, que amortigüen el impacto de las gotas de lluvia en el suelo y por tanto minimicen el riesgo de salpicadura de esporas. Para una estrategia eficaz en la conservación de naranjas en precosecha, no dudéis en consultarnos. En Fitogar, como siempre, estamos a vuestra disposición y capacitados para mostraros distintas alternativas. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo.